del ring, donde siempre me pongo cerca del ring, el rumble pertenece a S32 pinche nombre culero México Costa Oeste sala número 2, había como 30 cabrones aproximadamente entre semana, vale madre, de repente me ocupo no, pero te digo Carlos, o sea, si quieres otro día, si quieres otro día no hay ningún problema, nomás dinos para ver si podemos coordinarlo eso es todo, o sea, el fin de semana y eso, o sea, si es posible pero, pero si nos también se nos complica un poquito, por eso, por eso, por eso pues, para ver que onda pinche chancla, deja ver Gentai de Charlota quien ve Gentai de Charlota que eso está mal amigo compartimos un momento, estoy en torneo, arra amiguito chileganas, dejarte las preguntas que ibas a mandar, ahí está chancla ahí está chancla entonces, si ya están listos, yo en parte soy listo, vamos a iniciar con este enfrentamiento, ya para no tardar más, ok, vámonos vámonos con este enfrentamiento, ay güey, pinche chancla güey, voy con un chingo de monos ojalá me le hayan puesto me le hayan puesto rematch, para hacer esto rápido díganme si algo está mal con el audio, díganme si algo está, ah, creo que el juego no se oye el juego no se oye ahorita ahorita arreglamos eso ahorita lo arreglamos ahí está, creo que está bien el audio díganme si se oye mal, si se oye bien pero bueno, todo bien primero a siete banda saltify club número 38 ay güey, mames cuando el cel grita papu uff, 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 uff ay cabrón primero, pero el audio jugador número uno cusquio treinta y dos del audio jugador número dos la chancla atómica o el chancla atómica vamos a ver, iniciando estamos iniciando este enfrentamiento o de inmediato ahí el pinche y broly el broly camion haciendo bastante daño intentando entrar esta vez jugando el chancla con cel bastante interesante su elección no lo vamos a jugar mucho con el mono pero bueno, cel rosita no creo que falle cuidado ahí con el dash me lo está castigando fallen un poquito cuidado con el banish se salva de nuevo los banish no es castigado reventando de inmediato con el sparking nivel uno tratando de salvar el cel tratando de aumentarle ahí lo más posible la vida bien, con la ofensiva dos barros disponibles no creo que sea suficiente parece que las va a gastar no, solamente gasta una para mantenerlo y para terminar de denarle ahí el sparking nivel uno chancla se acaba de quedar sin ese requisito uff, las patadas de gohan eternas eternas esas patadas están funcionando muy bien cuidado con el dragon rush ávanos para arriba excelente la confirmación ahí sencilla la extensión con el asist uff, de tomo seguimos, seguimos cuidado, se salva ahí gohan se sale ahí del pinche combo cuidado con el gohan intentaba el command grab no es el caso no le funciona uff, ahí puede agarrar los dos un happy birthday y va a reventar con tres barras ay, creo que se alcanza no, alcanza a recibir los dos muchísimo daño no hay sparking que cure eso muy bien por parte de cusquio castigando totalmente el error ahí cometido por el chancla excelente la manera de castigar ahorita chancla tiene que hacer tiempo para que para que tron se recupere bien con la ofensiva el solar camera el camera está haciendo bastante daño está esforzando la activación bien con el launcher bien con el 2H intentaba ahí cazarlo con el dash y parece que se nos va a ir el gohan morro excelente muy bien por parte de chancla eliminando completamente ahí al pequeño gohan eliminándolo y ese tronzo a pesar de haber recibido un nivel 3 se está curando muy bien parece que lo quiera quien le quiera gohan así es que era gohan uff, intentaba ahí el dragon rush algo algo arriesgado no alcanza a confirmar ahora el dash ahí haciendo lo suyo parece que le va a forzar la activación de stalking nivel 2 bien con la confirmación no tiene la va a alcanzar a juntar creo no alcanza a juntar la barra necesita un reset a ver si saca ahí a Goku Rosa a Goku Black tiene con la ofensiva tiene dos barras tiene que quemarlas para sacar ahí de manera segura a Goku Black vamos a ver ahí está una barra ahí están las dos muy bien excelente viene el cambio Goku Black con toda la barra uff arriesgado ahí el embiste muy arriesgado el embiste pero está matando está matando ahí al adulto gohan uy se va a irse él así es así como si nada están cambiando los papeles en este enfrentamiento de un segundo para otros están cambiando los papeles ahora Kuskio se ve muy sólido tiene Goku Black con toda la barra llena de salud tiene un spark en este momento nivel 2 y tiene dos barras disponibles para hacerle el daño más posible a ese Trunks de inmediato que manda el nivel 3 sabe perfectamente que no se va a recuperar que cualquier daño por muy pequeño que sea va a ser daño permanente ya que el sparking se acaba de agotar así es que probablemente sea un toque más o dos toques más ya para eliminar al chancla de inmediato cuidado ahí Trunks intentando hacer lo suyo no hay barras no hay sparking pero lo está intentando cuidado con el espadazo bien me lo están castigando bien a Goku Black una barrita obviamente lo voy a dejar para un reset para cuidado cuidado uy reventando hacia el sparking uy muy bien con el overhead parece que se le va a acabar la vida a Chancla y a Trunks la barra sencilla muy bien excelente por parte de el buen Cusquio terminando con la vida de Chancla y de Trunks llevándose el primer enfrentamiento estamos 1 a 0 no empieces con tus cosas cabrón ahora que que pedo que paso amigo ay ponte a jugar vey mete a la perra launcher es correcto tu edge también desmamando segundo enfrentamiento entre Cusquio y la Chancla tónica ay cabrón de inmediato Cusquio a la ofensiva y haciéndole muchísimo daño a Cell tal vez obligando tal vez la activación de sparking nivel 3 nivel 1 perdón ahí está el sparking Chancla con temor de perder a Cell de inmediato activa el sparking tenemos happy birthday al parecer alcanza a salir ahí Gohan pero de todos modos el daño lo recibe Cell se mantiene vivo vamos a ver si intenta un cambio ahí Chancla para mantenerlo mantenerlo más a salvo excelente la confirmación algo arriesgada pero está confirmando está golpeando ahí a Broly cuidado Trunks sale a defender con el asís bien bien la reca excelente se nos va a ir ahí Cell una barra va a ser suficiente y está muerto el cucaracho muy bien por parte de Cusquio jugando muy ofensivo ya que viéndole desdrotándole un personaje y quemándole el sparking chancla tónica está en problema bien con la ofensiva son tres barras ese Gohan aún no se va a morir pero el daño quien se lo va a quitar un nivel 3 chulada chulada de nivel 3 50% de la salud de Gohan ya se acaba de evaporar pero se levanta y con ese cambio parece que Broly está muerto muy bien se mantiene sereno castiga Broly y a pesar de haber recibido un buen daño Gohan se va a curar un poco cuidado con el overhead no alcanza a castigar completamente ahí ese Gohan ahora me lo revientan muy bien por parte de Cusquio chancla está en problema si quiere a Gohan así es ahí está el cambio quiere a Gohan cuidado porque puede buscar otro raro red para eliminar esa sangre azul cuidado con el launcher ahí está el 2H excelente por parte de Cusquio leyéndolo bien una barra ahora sí quiere a Trunks no alcanza a cambiar está la barra la quema simplemente por quemarla no había manera de que lo terminara pero ahorita Cusquio se ve en una posición bastante fuerte tiene 2 personajes y el Sparking y en este momento está eliminando a Gohan adulto solamente le queda un Trunks algo herido a Chancla buen castigo el castigo por parte de Cusquio bien con la extensión puede quemar 2 barras no creo que le alcance pero vamos a ver que intenta ay wey intentaba nivel 3 con el Comand Graal las patadas lo salvan no llega nada muy bien por Cusquio y esto es 2-0 hasta el momento anda muy muy bien no corran no lo campi después que va a haber Jomes y ya se murió Cocoon en PC Cocoon en PC no se ha muerto amigo no se ha muerto tú tranquilo tú tranquilo tranquilo yo nervioso la gente de PC estoy seguro que va a venir a jugar un ratito entonces ya viene la tercera temporada y va a salir mucha gente nueva tercer enfrentamiento Cusquio demostrando bastante superioridad hasta el momento de nuevo la ofensiva de nuevo el castigo a Cell Chancla está dudando mucho de mis confirmaciones cuidado bien con el reflect muy bien por Chancla castigando allá Broly tiene que salir Gohan para mantener a salvo al cucaracho cuidado bien con la ofensiva mucho Rosita hoy mucho Rosita y créeme que me encanta el color bien ahí confirmando con el autocombo el buen Cusquio arriesgando bueno asegurando más bien un poquito de daño doble overhead viene viene el castigo reventado con la barra algo nervioso Chancla dudo mucho que eso era lo que esperaba pero bueno ahí me lo está reventando con el Dragon Rush hay tres barras para para Cocu Black no creo que lo pueda terminar simplemente lo voy a intentar dejar en un setup cuidado de la activación del Sparking para mantener viva Gohan bastante bastante arriesgado otra vez me lo van a agarrar ahí esta vez no nivel 3 como follow up pero ahí haciéndole un poquito de daño a Trunks el Sparking se acaba de terminar y esa herramienta valiosa se le acaba de ir al Chancla tónica bien ahí con el Dash sigando a Rowling muy lejos muy lejos de poderlo matar pero lo va a cambiar a quien quiere que haga Cocu Black el Macheo le funciona muy bien ahí a Tiger al buen Cusquio son 3 barras no creo sea suficiente creo que se precipitó un poco pero vamos a ver no está todavía muy lejos recuerden que el daño escala bastante sobre todo nivel 3 cuidado cuidado ahí parecía ser casado por el Aziz de Cell se mantiene seguro intentando ahí el Reflect le funciona bastante bien está castigando a Rowling parece que es todo para Rowling con una barra va a ser suficiente muy bien por parte de Chancla excelente eliminando completamente a Rowling del equipo de Cusquio estamos 2 a 0 favor Cusquio 32 bien el Dash ya alcanzó a ejecutar alcanzó a castigar cuidado con el Overhead se mantiene tranquilo bien por los bloqueos el Aziz intenta hacer algo no hay confirm para los dos dudan un poco ahí gana el golpe Trunks pero no pasa nada intenta ir con el 2H el Launcher aunque no aunque me ajeren cuidado con el Reflect y el Macenco lo está agarrando la propia técnica del señor Pico lo está encargándose de capturar al pequeño Gohan y parece que se nos va a ir el nivel 3 sin miedo creo que 2 barras eran suficientes pero no importa nivel 3 para eliminar al pequeño Gohan y solamente un Goku Black con 4 barras y un Sparky nivel 3 le queda Cusquio ay wey perdón 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 amigos en entrada empieza bastante bien eliminando a Gohan adulto cuidado cuidado ahí el 2H el Launcher bien con la activación nivel 3 dice no hay pedo tengo las barras para gastarlas no te vas a curar con el Sparky así es que va el Dragon Rush no puede terminar lo bueno va a alcanzar a juntar 2 barras pero obviamente no las puede gastar ahí Goku Black ahí está una eso es todo cuidado un toque más y Trunks va a estar muerto y se va un bebé con el agarre excelente y está muerto Trunks parece que vamos a ver un comeback de un personaje porque se acaban de voltear los papeles Husky tiene a Goku Black en mejor posición que es él y tiene Sparky no tiene barras pero el Sparky es una herramienta increíble sobre todo porque aunque Chancla lo toque ya con nivel 3 se va a poder alcanzar cuidado con el Sparky ahí está bien por parte de Chancla castigando vamos a ver el solo en cualquier instante ahí está forzando ya la activación de una vez ahí tiene que tener mucho cuidado Husky porque si le leen el Sparky se puede acabar uff no hay castigo no hay castigo se mantiene sereno se va a curar ahí un poco intentando ahí castigar con el Ancher pero no castiga bien ahí con el autocombo tiene dos barras no alcanza a juntar la tercera necesita un toque más bien ahí el Chancla castigando ahí a Goku Black tiene una barra no es suficiente se va a curar un poco vamos a ver no creo que junte la tercera ay por nada junta la tercera cuidado ahí con la activación alcanza a bloquear el Ancher y esto se nos va a acabar muy bien por parte de Kuskio haciendo el comeback haciendo el comeback derrotando a toda la tercia del buen Chancla Atómica con solo Goku Black increíble ya por ahí cantan el 7-0 dice el Oso Ragnar que se puede jugar luego que pedo me acaban pues tenemos versión de PC si tiene una de PC pues que le caiga cuarto enfrentamiento cuarto enfrentamiento entre Kuskio 32 y el Chancla Atómica Chancla Atómica teniendo muchísimos problemas para lidiar con Kuskio creo que es el cambio de tercia debería regresar a los personajes que maneja un poquito mejor pero bueno ya esto es 3-0 amiguitos 3 ay wey 3-0 cuidado cuidado con la ofensiva intentando castigar bien se mantiene Cell la extensión con el Asis castigando ahí con el Overhead excelente por parte del Chancla Atómica bien el castigo nivel 3 no creo si nivel 3 no hay miedo no hay temor a Dios no hay temor a nadie sabe que Goku Black es un personaje bastante oh excelente con el Launcher se nos va a ir excelente con ese Launcher derrotando ahí al del comeback ya molesto ahí el buen Chancla molesto por como oh bien ahí intentaba castigarlo mantiene ahí Cell a salvo cuidado cuidado ah como mamá tiene que salir de Broly hacerle paro al Gohan Morro bien con la activación bien con el Manish vamos a ver la extensión esos combos no lo puede matar probablemente ahora el Sparking le sirva mucho nivel 1 a Chancla dado que ya tiene la ventaja de un personaje son 4 barras podría gastarlas todas pero creo que no es suficiente y ah está muerto con el último pixel con el último golpe está muriendo ahí Gohan adulto así que eso vuelve vuelve a la pelea Cusquio que estaba bien ahí con el 2H para que no estén mamando bien con el castigo por parte de Trump tiene 2 barras no es suficiente necesita un toque más bien con el Reflex se mantiene bastante tranquilo ahí el buen Cusquio sale Cell y parece que va a ser solo ahí gastó una barra pero no hay pedo con esas 2 barritas no alcanza a gastarlas el buen Chancla se extendió se sobre extendió un poquito tiene que salir Broly ahí porque está en peligro Gohan ya lo usó como así ahí está el Dragon Rush creo que son 4 barras va a ser igual nivel 1 nivel 3 así es las 4 barras gastadas tratando de forzar la activación del Sparkling se va a levantar con Sparkling Chancla así es era algo muy notorio bien ahí cuidado con el Manish tratando de zonearlo con los proyectiles oh bien ahí alcanzó a mantenerse seguro ahora ahora Chancla es quien tiene la ofensiva tiene 5 barras es que va a deletear completamente ese Broly excelente bien por parte de Chancla jugando muy bien esta vez parece que se va a llevar este enfrentamiento se va a poner con un puntito en el marcador pero no cantemos victoria porque aún aún queda el pequeño Gohan con Sparkling nivel 3 mucho trabajo que hacer y dos barras disponibles está eliminando en este momento a Cell solamente queda Trunks desgraciadamente es demasiado trabajo pero vamos a ver si alcanza a meter un nivel 3 ahí para poder poder meter daño no veo que la barra crezca así es que solamente se queda en dos de nuevo midiendo el 2H cuidado cuidado ahí está el castigo muy bien por parte de Chancla va a ser nivel 3 cayendo excelente ahí está el nivel 3 y vamos a cantar el primero ahora buenita la ejecución por parte de Chancla yéndose la ofensiva eliminando lo que parece ser el problema que es el Goku Black eliminando el problema de entrada y pudiendo pudiendo llevarse este cuarto enfrentamiento estamos 3 a 1 3 a 1 cuidado ahí con los Vanish cuidado con los Vanish intenta ahí con el Dash castigar bien con parte de Selvos cuidado con el Cross Up no pasa nada fallan los dos dos golpes parece que tenemos un Happy Birthday no se ha salido Goku Black está recibiendo muchísimo daño no se ha salido parece que se va a morir acaban de deletear a Goku Black y todavía parece que van a deletear allá a Broly así es así como si nada así como si nada está perdiendo Cusquio dos personajes dos personajes acaban de ser eliminados ya se me hacía que lo veía perfect pero no alcanza alcanza ya meter las manos Cusquio un error un error Chancra lo está capitalizando y castigando muy bien tiene muchísima ventaja solamente el Spak quien se fue pero tiene 3 personajes y 3 barras el comeback no creo sea posible aunque aunque ya lo demostró el buen Cusquio que con un personaje puede y cuidado ahí con el Dragon Roach bien con el castigo ahí por parte de la Sith de Trunks y parece que va a derrotar no lo cansa de derrotar tiene que sacarlo lo va a intentar sacar el buen el buen Chancra no se queda acepta el destino simplemente no tiene barras para poder matar a ese Gohan es que vamos a ver la activación del Sparking en cuanto toque el suelo se mantiene sereno no hay activación de Sparking Cusquio bastante tranquilo a pesar de estar en una situación bastante bastante mala cuidado con el Dash arriesgándose el Dragon Roach eliminando a Gohan adulto se mantiene sereno a un Sparking nivel 3 dos barras por parte de Cusquio pero al buen Chancra le quedan dos personajes completamente y una barrita disponibles ahí para ya terminar esto se van a hacer dos barras espero que lo mantenga sencillo ahí está no no le alcanza a terminar Sparking irá ahora sí la activación del Sparking no fue instantánea pero ya se veía venir cuidado cuidado Gohan no va a recuperar mucha salud viene ahí con la confirmación mucho daño que tiene que recibir Cell pero vamos a ver recuerden que el daño ya no va ya no se va a poder curar porque el Sparking ya se terminó 60% de la salud de Cell cuidado con el Dragon Roach bastante arriesgado bien por parte de Chancla saltando y confirmando vamos a ver si puede confirmar con las dos barras no es el caso recuerden se le va ahí parecía el castigo cuidado cuidado ah bien con el Overhead excelente y parece que el Cucaracho se va a ir muy bien yo no sé por qué no lo deja al final y que lo mate y nos aventamos un un Dramatic Finish pero cuidado cuidado ya se coja no tiene Sparking pero tiene barras tiene barras y una equivocación ahí del Chancla le va a doler parece que no va a llegar muy bien por parte de Chancla excelente recuperando terreno y tomando esta quinta partida estamos 3 a 2 Chancla pone al final a Cell para que para que si te lo mata con Cocoon saca el pinche acá te puedes de lanza el zapato atómico el Chancla jugando mejor tomando el cuarto y el quinto enfrentamiento ahí Cuscio cometiendo unos errores con los Aziz le ha ido muy mal el pasado Max perdió a los dos personajes en chinga loca oh bien ahí el backdash y castigo ahí del Cocoon Black viene con el 2H ahora respondiendo Chancla centrado y tranquilo no va a haber mucho daño porque no hay barras ahí ven con el Manish vamos a ver la activación y se va a buscar el Dragon Rush para sacarlo no va a continuar cuidado cuidado Dragon Rush de nuevo no creo que alcance a juntar tantas barras ahí están dos una barrita creo que va a gastar las dos para regresar a Brawling ahí está cuidado cuidado no lo puede mantener en la esquina se mantiene sereno Trunks intenta con el dash atrapados en el neutral bloquea el primero pero el segundo golpe le pertenece allá a Chancla el cambio ahora para mantener seguro a Trunks si es Gohan uff parecía ahí que iba las dos barras de nuevo pero lo va a bloquear ay cae completamente en la trampa se mantiene sereno ahí el buen Cusco muy bien ahí engañando a Chancla no va a haber mucho daño parece Gohan al parecer está escalando muchísimo bien con el Command Grab lo zangolotea lo regresa a la esquina y lo convea muy bien zapato atómico sufriendo el castigo ahí del Cannon Broly uff cuidado bien sale Trunks ahí defendiendo a su compa quiero que se va a morir ahí Broly con una barrita o dos son suficientes no las tres chingues a madre no estamos para guardar barras solo al jame 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 j y ese Broly está evaporado la ventaja ahorita le pertenece al buen Chancla que está jugando muy bien está manteniendo ahora el Sparkings ya nos lo está quemando de inmediato en cuanto vea algún peligro cuidado cuidado se mantienen simplemente viéndose wey deja de ser al final para ver un pinche acá chido cuidado bien con la ofensiva uff sale ahí Gohan de problemas cuidado con el castigo bien ahí por parte de Chancla parece que puede terminar ahí Gohan excelente el 2H mandándole a volar una barra dos barras van a ser suficiente destruyendo completamente ahí a Gohan Morro solamente queda Goku Black pero ya lo hemos visto hacer un comeback y ahí tenemos lo que parecía ser un Hato Bede pero bueno alcanza a salir ahí del problema el buen Trance bien con ese proyectil eliminando eliminando así bloqueo Dragon Rush creo que va a meter las tres barras pero no lo veo suficiente ahí está tres barras ahora ahora tenerlo en cuenta Chancla tiene el Sparking así es que probablemente lo active en cuanto se levante para mantener vivo a Gohan el agarre de nuevo no se lo espera se echa para atrás y a pesar de que es poco probable amiguitos veo seis esferas veo seis esferas en el en el contador son muchas barras para invocar a Shenlong pero pero no lo ven posible viene ahí con la activación del Sparking intenta el caer daño excelente que bonito combo creo que lo puede terminar son cuatro barras se le va se le va y tiene que activar el Sparking para mantenerse sano para mantenerse seguro para que el daño no sea tanto cuidado cuidado parecía que podía terminarlo ahí muy bien ahí con ese dash de nuevo se le escapa el launcher muy bien por parte de Chancla y se nos va a ir con un agarre wey no voy a ver mi dramatic finish cabrón neta no lo voy a ver ya ya me voy a empezar a rendir no lo voy a ver se me va a acabar el ajo atando zapato atómico haciendo un gran trabajo un excelente de verdad un excelente trabajo empatándole empatándole en este momento a Cusquio jugándole mejor cuidado cuidado ahí la patada salvando a Gohan ya se me hacía que Broly le iba a quitar con todo el daño ahorita es impresionante no alcanza con las barras pero Broly va a estar en un toque y probablemente muera tiene que sacarlo de ahí tiene que sacarlo de ahí cuidado oh bien la barra asegurando ni siquiera pudo tocar a Gohan y está muerto en este momento Broly así como llegó así es como se fue Dragon Road de nuevo el Chancla está teniendo problemas con esos Dragon Road oh de inmediato la quema de barras Cusquio se va bastante tradicional metiendo daño intentando el forcejeo de la activación ya del del Sparking tal vez sabe que el Sparking nivel 1 es una desventaja en general bueno para Chancla porque las primeras 3 matches que perdió lo hizo vio que estaba perdiendo hizo Sparking nivel 1 salvó al personaje pero de todos modos murió así es que por eso creo que se está pretendiendo de hacer Sparking nivel 1 bien de entrada con la confirmación Celis inicia bastante bien dice quieres barras te regreso barras ahí va un solar jame 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 j ya robando el 50% de la salud de ese Gohan intenta oh excelente launcher no tiene barras pero vamos a ver que se inventa no no puede hacer nada con el así de todos modos están deleteando durísimo ahí a Gohan pobre Gohan la putiza que le acaban de meter ahora bien medido el launcher ya hizo un combate con Goku Black el buen Kuskio vamos a ver si se puede aventar otro bien con el ahí vamos a ver si no activa las barras Kuskio tiene que tener un poquito más de cuidado con las barras a veces simplemente las gasta sin miramentos digo le ha funcionado pero pero también hemos de decir lo que los últimos dos enfrentamientos ya tres enfrentamientos no le ha ido muy bien bien con el el castigo vamos a ver daño no se lo quema uff se mantiene ahí con el reflex parece que puede matar ahí a Goku no ahora si se nos va a ir con una barra suficiente muy bien por parte de chancla atómica zapato atómico bota atómica chingada madre por tercera vez 2H como chingas Ryuko que no es 2H también es launcher si es 2H pero también es launcher eso es es una mecánica universal amigo estás mamando ya iniciando con este octavo enfrentamiento Cusquio de nuevo tiene muchísimos problemas le están le están dando la vuelta en este momento a pesar de ir 3 a 0 ya estamos 4 a 3 recuerden primero a 7 el que llegue a 7 primero gana la activación del sparking bastante agresiva cambiando totalmente lo que había lo que había ya hecho el buen chancla vamos a ver si quema las barras no lo va a cambiar a quien quiere quiere a Goku Black cuidado bien ahí con el castigo el sparking se acaba de desvanecer el vanish salvándolo intentaba con el 2H se mantiene seguro con el vanish muy bien pensado por parte de chancla bien ahí con el confirm no creo que pueda matar pero si conociendo a Cusquio probablemente gaste la barra ahí está una ya están 3 no una una y una no vi las barras amiguitos pensé que le iba a meter un nivel 3 cuidado cuidado se mantiene seguro Gohan grande contra el Gohan morro uff el daño le va a meter barras ahora él si va a meter 4 barras una y el solar jame 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 tomando el 60% de la salud del pequeño Gohan uff cuidado cuidado pues decía que me lo iban a agarrar excelente el overhead del follow up con el asís y ahora la quema de barras para cambiar a Gohan y que salga de inmediato ya las 3 barras como le hemos visto a Cusquio no le importan las barras él las gasta aunque en ese momento está perfecto porque uff simplemente golpea chancla no bloquea se le olvida como bloquear desgraciadamente no hay barras así que ese Cell va a vivir por el momento va a vivir cuidado cuidado bloqueando se mantiene tranquilo Broly el último golpe confirma y ahora está reventando ahí a Cell está muerto Cell la ventaja parece ser para Cusquio parece ser para Cusquio que tiene Sparking y 3 personajes creo que con una barra adicional puede matar a Gohan pero no sé si la va a alcanzar a formar no parece que una es suficiente muy bien por parte la extensión por parte de Cusquio y solamente queda Trunks defendiendo lo que queda de este octavo enfrentamiento por parte de chancla cuidado ahí con la espada cuidado ahí con el 2H para que no esté mamando el Ryuko de nuevo intentando el castigo los proyectiles vuelan y en este caso está muerto Broly aún le pertenece una buena ventaja solamente 4 barras del lado de de chancla es la única ventaja bien ahí con la extensión no alcanza a castigar completamente cuidado con el 2H me lo quieren castigar oh bien ahora sí castigando son 3 barras vamos a ver que intenta lo saca de la esquina bien de nuevo con el castigo una barra dos barritas y no creo no no es suficiente uff 6 barras ya para Trunks se puede volver un personaje bastante bastante difícil de lidiar cuidado cuidado bloqueando ahí se mantiene Goku Black a pesar de que Gohan recibe un poco de daño puede activar ya el Sparking un golpecito un simple A un simple Light y está muerto el chancla atómica el zapato atómico la bota atómica y estamos 4 a 4 chingada madre cabrones como me joden ya se me acabó el agua después de este me dan unos segundos pero por más agua porque no noveno enfrentamiento noveno enfrentamiento entre el buen Cusquio del lado del jugador número 1 y chancla atómica del lado del jugador número 2 recuerden que esto es primero a 7 así es que el primero que llegue el primero que llegue a 7 se llevará la victoria están bastante parejos Cusquio respondiendo uff me viendo ahí el brinco bien con el bloqueo intenta salir de la esquina con el vanish intenta castigar ya gol gana y ya ves por qué porque ya no son primero a 10 por esto bien con el castigo se le va ahí de todo mundo recaptura Broly está muerto Broly está muerto y solamente es trabajo del pequeño Gohan y Goku Black por parte de Cusquio intentar llevarse esta partida ya la novena quiere Goku Black quiere quiere el peligro sabe que le ha costado muchísimos personajes a la chancla le tiene miedo al personaje tal vez no miedo sino respeto excelente el 2H excelente el launcher para conviar ahí al buen Goku Black de nuevo la ofensiva no mames no está respetando para nada Cusquio intenta salirse ahí con el reflejo cuidado cuidado intenta medir ahí el launcher el 2H no hay confirmación se quedan atrapados en el neutral creo que ahí Trunks puede matar a Gohan una barra y las 3 por parte de Gohan está vivo puede puede forzar la activación del Sparking vamos a ver que hace Cusquio ahí está el Sparking y el castigo viene ahí con el Overhead y el Follow Up vamos a ver las barras de inmediato ahora el Sparking por parte de Chancla utilizando todos los recursos ya no hay barras para Cusquio vamos a ver no creo que pueda matar allá a Gohan lo va a dejar a un toque ahí parece que lo va a matar bien por parte de Cusquio eliminando a Gohan tiene que salir Trunks al desquite bien ahí por parte con el cambio creo que no se lo esperaba tiene que salir Broly a defender a Gohan está muy mala la situación cuidado cuidado bien ahí por parte de Chancla simplemente con proyectiles eliminándolo el restante de la vida de Gohan y no voy a ver mi pinche dramatic finish solamente queda Goku Black con muy bien con ese Cruz Up intentando castigar el Tomo se mantiene bastante sencillo y le va a aplicar el nivel 3 estoy segurísimo ahí está Solar está vivo pero es mucho trabajo hay nivel 3 Wake Up super y está impactando bastante bastante arriesgado le funciona y se lleva 40% de la salud ahí de Cell y parece que lo va a matar así es increíble por parte de Cusquio aunque hay que decirlo no tiene nada de salud va a enfrentar a un Tons completamente lleno ambos sin barras no importa fue bonito de ver y me voy por agua esperenme 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 si la ¡Suscríbete! 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 Ok, ok, volvemos. Estamos 5 a 4, favor. Chancla Atómica, perdón, Manda, perdón. Necesito hidratarme. Necesito hidratarme. Parece que puede matar a Yasel. Así es, está muerto Cell Completamente No, no me da un infarto Pero bueno, ya décimo enfrentamiento Chancla está a dos puntitos de llevarse Este Saltify Club Tú de inmediato, ya están quemando las barras Ahí, le sobran al Cusco al parecer Forzando La activación del Sparking nivel 2 Ahí está Vamos a ver qué tanto daño puede hacer con ese Sparking Ya recuperando en su totalidad el daño que recibió Gohan Cuidado, cuidado No se para, no se para Chancla Y me lo castigan Me lo están castigando La barra simplemente para drenar el tiempo del Sparking Que en este momento se acaba de terminar Uh, la ofensiva Parece que va ahí a morir Gohan Muy bien Ya que se acabe Wey Está bien, está parejo Es bonito, es bonito que vaya parejo Uh, el 2H Reventando ahí totalmente a Trunks No hay barras No hay barras Y Trunks tiene la 7 Cuidado ahí con la gastadera en The Vanish Viene el castigo Lo persigue y conecta No creo que sea suficiente Simplemente va a gastar la barra ¿Por qué? Porque Trunks no puede recuperar salud La barrida y muy bien por parte de Cusquio Empatando esto de nuevo Estamos 5 a 5 Ya casi el gol gana Ya casi el gol gana No estoy durmiendo No me estoy durmiendo Fui por agüita Nada más Les dije que me esperaran Que iba por agua Me duele la garganta Si no tengo agüita Ok Ay, güey Montame con todo Décimo primer Enfrentamiento 5 a 5 Del al jugador Número 1 Cusquio 32 Del al jugador Número 2 Trancla atómica Ya estamos en la recta final De este enfrentamiento Recuerden que al terminar Vamos a tener este Lobby abierto En la versión de PC Para que le caigan a jugar Amiguitos Recuerden que este stream Es de ustedes Y para ustedes No me vengan a ver a mí Bien con la ofensiva Ahí el buen chancla Ya tomando el 80% De la salud de Broly Parece que va a tomar la vida Van a hacer las 3 barras Así es Así es Así como si nada Están deleteándome ya Broly Al canon Broly Uf, cuidado Simplemente golpea Y castiga Bien con el 2H Bien con el launcher No puede hacer mucho daño Uf, detiene ahí el dash Cuidado con el assist De todos modos Termina atrapada A pesar de que le intentaba evadir Bien ahí con el assist Ahora Cusquio Intentando derrotar Ahí ese Gohan Son 3 barras Creo que si las divide Entre 3 Si lo mata No Va a ser el El nivel 3 completo No es suficiente Cuidado Cuidado Ahora el castigo Y la ofensiva Le pertenece Allá a chancla Que en cualquier momento Va a salir Va a sacar allá Gohan Estoy segurísimo Se mantiene Bien con el castigo Las patadas eternas Y parece que va a matar Allá al pequeño Gohan Se va a secar Al match point Uf, cuidado Cuidado Se alcanzó a salvar Cusquio no Se echa para atrás Ahí está la barra No lo castiga Ambos Gohan Están sanados De morir Y con el reversal Ahí muy bien Muy bien Están derrotando Completamente allá Gohan adulto Pero el daño Ya está hecho Ahora la activación Del Sparking nivel 2 Cusquio es el primero En reventar en este caso Para intentar mantener Vivo a Gohan Desgraciadamente No le va a funcionar Ese Gohan Está muertísimo Con una barrita Va a ser suficiente Uf, parece que no Le faltó ahí Se alcanzó a curar bastante Excelente Con el 2H Bien medido Sin temor Sin remordimiento Y con todos los huevos Del mundo Reventando al morro Y el Sparking Está en este momento Terminando ya Por parte de Cusquio Ahora la ventaja La va a ser para Chancla Que se va a quedar Con dos personajes Una barrita Pero un Sparking Nivel por el momento 2 Parece que va a ser Nivel 2 Porque estoy seguro Que lo va a reventar En cuanto se levante Para recuperar La vida de Cell Uf, cuidado Con el Overhead Me lo están allá Agarrando Intentando ahí Que caiga con Zamasu No lo logra Bien con el Reflect La activación del Sparking No alcanza a confirmar Son tres barras Para ese Cell Está castigando Muy bien Creo que van a ser Las cuatro barras Para ese Goku Black Vamos a ver Si las ejecuta Se salva Se salva Tenemos un Mexican Reset No pasa nada Ay wey Le va a reventar El Solar En la Jeta Así es Está muerto Vámonos Bastante arriesgado Ahí por parte De Chancla Atómica Pero lo consigue Y estamos 6 a 5 No, espérate Ya son 7 Me perdí No, si son 6 Si son 6 Si son 6 Ok Ay cabrón Match point Para Chancla Atómica Si gana uno más Se estará llevando Este primero a 7 Y el Kus Que se va a quedar En el camino Vamos a ver Si cambia algo En la estrategia Cuidado Ahí bien con el Reflect Se mantiene sencillo Se mantiene sereno Uff El Aziz Castigando Pero Broly No puede conectar De nuevo El Aziz Ayudándole mucho A Broly No hay castigo Ahora si Por fin Ese Broly Está confirmando Cuidado Cuidado Uff Intentaba ahí Con el Dragon Rush No lo consigue La barrida De Cell Bastante Bastante a tiempo Creo Que puede matar Allá a Broly Creo Que si está Una barra Ahí están 2 Ahí están 3 A barras Excelente Por parte De Chancla Atómica Destruyendo ahí Completamente Al Cannon Broly De Cusquio Mamadísimo Como el Dante Así es Oh bien Con las patadas Parece que puede matar Allá a Cell Solamente 2 barras Van a ser necesarias No Ni 2 Uff Cuidado Mexican Reset Se le va ahí Pero no importa El Overhead Está haciendo el trabajo Y está derrotando Completamente Allá a Cell Dos personajes Para cada lado Sparking Todavía funcionando Para los dos Solamente la ventaja En este caso Le pertenece a Cusquio Por las 6 barritas Que se carga En este momento Tiene para gastar El morro Tiene para meter Todo el daño Si quiere Me lo está recibiendo Bien con el 2H Cuidado Cuidado Intenta con el Reflex Espera La extensión ahí Nivel 3 Vamos a ver Que intenta El castigo El castigo Están recibiendo Los dos Afortunadamente Tron se salvó Bien con el Reversal Las patadas Bien Gohan simplemente Volvió a hacer las pataditas La activación Del Sparking Para mantenerse Y recuperar Toda la salud posible Cuidado Cuidado Bien ahí Con el daño Al pequeño Gohan Creo que se nos va a morir Van a ser las 4 barras Ahí está una Ahí están 4 en total Y está muerto Muy bien Por parte del buen Chancla Dándole la vuelta A esta A esta problemática Queda Goku Black Con 4 barras Y un Sparking Nivel 3 El Sparking De Chancla Se acaba de evaporar Si Chancla Gana esta Nos vamos a ir Ya a PC A jugar un ratito Banda Cuidado Cuidado Uff Intentaba medirlo Ahí con el 2H Pero no lo logra Y me lo van a castigar Vamos a ver Las 3 barras Así es A Cusco A Cusco No le importa A Cusco Mate las barras Cuando quiere Lo va a dejar En Knockdown Vamos a ver El Reset Son 3 barras Ahí para Gohan Bien con el Overhead Bien con el Overhead Y la ventaja En este momento Le pertenece a Cusco Simplemente por el Sparking A pesar de que Las barras Le pertenecen ahí Al buen Chancla Atómica Cuidado Cuidado Todas en el Neutral Los vuelan Por ahí Te intenta volar Goku Black De nuevo Uff Intentaba Ahí está Ahora sí El 2H Conectando Son 3 barras Si las va a gastar No le importa Sabe que es daño asegurado Porque el Sparking De Chancla Ya no existe Ya ese Sparking No va a hacerle Recuperar la salud De nuevo lo toma Y parece que Vamos a ir Al último enfrentamiento Muy bien Por parte de Cuscoo Estamos 6 a 6 Estamos 6 a 6 Amiguitos Esto es gol Gana Y nos vamos A PC Amiguitos Esto es Gol Gana El siguiente El siguiente Que se lleve El enfrentamiento Se va a llevar Se lo va a llevar Todo Muy bien Por ambos Ay mamador Si pierdes Pierdese Es tu elección Para que te haces Wey Último Enfrentamiento Gracias a estos dos Nos han regalado Un primero a 7 Bastante bueno Del lado El jugador Número 1 Cuscoo 32 Del lado El jugador Número 2 Chancla Atómica 22 Y ya estamos Recibiendo daño Sparking Nivel 1 Para mantener A Cell Allá vivo A Cell vivo Perdón El daño Increíble De Broly Bien Con la ofensiva Bastante buena De Chancla Ahora está Reventando De nuevo Confirmando Allá los dos El daño Ya no hay Sparking El daño De Gohan Va a ser eterno Creo que lo ideal Ahí sería Cambiar a Trunks Para mantener A los dos Un poquito Más vivo Darles un poquito De espacio Darles un poquito De tiempo Vamos a ver Que piensa Chancla Doble manage Se mantiene El lavante Se mantiene Tranquilo Bastante sereno Con bastantes huevos Dicen él Aquí no cambia nada Gohan Ya está nada De curarse Bien Con la barra Ahí está el cambio A Gohan No puede matar Allá A Gohan Morro Y parece Que ese nivel Uno ni siquiera Lo sintió El buen Gohan Adulto Llega con todo El tanque ¿A quién quiere? ¿Quiere hacer? Sabe que es un problema Chocan ahí Con el Dragon Rolls No pasa nada La muerte De ser todavía No puede ser Ejecutada Por el buen Cusquio Oh bien Ahí con el cambio Y el asís Muy bien No hay barras No lo puede terminar Tiene que sacarlo De ahí El buen Chancla Vamos a ver Que intenta Bloquea Simplemente Y está muerto Ese Cell Poniendo en peligro El primero a siete Para Chancla Recuerden que ya estamos En el último enfrentamiento Se fueron al seis A seis Cuidado Con los pisotones De Brawl Y no va a haber Dramatic Finish Hijos de su pinche madre Bien Con la ofensiva Excelente Las pataditas Tiene una barra Ese Gohan No creo que sea suficiente El sparking Recuerden que ya se evaporó Por parte de Chancla Intenta con el reflect De nuevo No lo logra Broly atrapado Me lo alcanzan a cazar Duda ahí el Chancla No vuela con él Pero se mantiene sereno Ahí Cusquio No va a sacar allá Broly todavía Cuidado con el Vanish Ahí está la barra De nuevo Esta vez si cancela No Muy bien Bloqueando ahí El buen Chancla Castigando Y manteniendo ese avante Dos personajes a dos Gohan adulto Contra el Gohan morro Quiera Trunks Unas pataditas De inicio Recibiéndolo Bastante bien Son tres barras Creo que las va a gastar Cuidado bien Con el reflect Excelente Excelente El castigo Creo que con dos barras Se va a morir Ese Trunks Vamos a ver el combo Ni siquiera hubo barras No fueron necesarias Y ahorita Chancla atómica Está en problema Solamente le queda Al Gohan adulto Y tres barritas Mientras le quedan Dos personajes Acusco Tres barras Y un Sparky Nivel dos Hasta el momento Que puede ser Bastante devastador Ahí está el nivel Tres Chulada Chulada De animación El Dragon Rose Se nos va a acabar Esto banda Y vamos a cantar La Chancla Amoros Ganó el manco Te ganó Te ganó Y fue totalmente Legal Pinche Chancla Muchas gracias Mi estimado Cusquio Muchísimas Muchísimas gracias Mi hermano Ufff Cabro Cabro Miren